Bueno, estamos hace más de 12 años en la categoría con un Volkswagen Gold. Es un Clio, modelo, bueno, está armado cero kilómetros. Estoy corriendo con el Titi de la Santina, con un Renault Clio. Este auto es el mismo que estoy usando desde el año pasado. Muy entusiasmado, estoy muy ansioso del fin de semana, trabajando muchísimo en el auto. Lo mejor mío fue un noveno puesto, ahora vamos a buscar algo mucho más adelante y cerca del podio. Estuve parado en algo que me gusta, pero a la vez estaba haciendo mi auto de carrera. Mantenerme en el campeonato sería muy bueno. Estamos a dos puntos del primero y eso es muy positivo. Sé que va a ser un poco difícil con los 40 kilos, pero bueno, la intención es ganar. Pude subir a los Top Ray del NOA, que son la categoría nueva, que se armó únicamente ahí en las Termas. Y fue lindo, la verdad, el auto no tiene nada que ver con el Clio del TN, pero pudimos conocerlo en ese sentido y nos fue bien. Así que esperemos que podamos repetir la historia ahora acá con el Tribunal Nacional. Lo bonito que quiero es darle una felicidad a mi viejo de terminar la carrera, que es lo que quiero, sumar experiencia en el auto y tomar este año como una pretemporada para el año en que viene, que seguro hay que salir a ser protagonista dentro de los 15.